Hola, ¿qué tal amigos de Plano Deportivo? Yo los invito a que sintonicen todo lo que se ha estado viviendo en el San Luis Open Challenger 2017. Vamos con esto de las actividades en el segundo día. Luego de una jornada en donde los mexicanos lamentablemente quedaron eliminados, el único en salir avante fue el potosino Manuel Sánchez, quien en un partido que emocionó hasta el más incrédulo dejó en el camino a la revelación del San Luis Open del año pasado, el egipcio Mohamed Safwar. Un juego que fue una verdadera muerte súbita de 2 horas con 15 minutos y que con parciales de 4-6, 7-6 y 6-4 fue entonces para el mexicano, que pese a batallar un poco en la red al inicio del juego, supo recomponer y aprovechar los errores para quedar con la mejor parte. La gente se le entregó por completo pese a que lució un poco desesperada por la aparente exigencia del juez central, pero tal situación fue olvidada de inmediato una vez que la victoria se quedó en suelo local. La sorpresa se dio a la misma hora del juego del potosino pero en la cancha 8, cuando el serbio Petja Cristin terminó por ser eliminado por el carioca Cayo Sampieri por 6-2 y 7-6. La malaria continuó horas después ya que por lesión en la ingle tuvo que abandonar la competencia en dobles. Y bueno amigos, así estuvo el segundo día de actividades del San Luis Open Challenger 2017. Yo los invito a seguir todas las acciones de este evento tenístico, bueno no nada más de este evento sino de todo lo referente a la Semana Santa, solo por planodeportivo.com o bien en nuestras redes sociales en Facebook como Plano Deportivo y en Twitter de igual manera como Plano Deportivo. Yo soy Gabriela Tello y aquí vamos a seguir con mucho más.